...de la actitud, porque la base de todo esto, calculo yo, que está en la actitud, ¿no? Porque si no, empezamos a encontrar la vuelta, es que hoy no puedo, se me complica, que tengo que hacer esto, no tuve tiempo, que pito, que flauta... Y la verdad es que cuando vos tenés actitud, encontrás el tiempo, encontrás la forma, encontrás el grupo, encontrás la individualidad, encontrás todas las alternativas, pero te tienen que dar una manito también, ¿no? Te tienen que dar una manito en donde te hagan la campaña de concientización, que te lo estén mostrando y que te den las herramientas, ya, muchas vueltas no tenés para darle, no te queda otra, eso está siendo capital, están concientizando, están dando las herramientas y vamos a hablar con el director de deporte de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, Roberto Roldán, para que nos explique un poquito cómo están trabajando y qué están haciendo. Roberto, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día a todos los oyentes de la radio y la red, a usted, al equipo, muy buenos días. Muchas gracias por esta comunicación, Roberto, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Contanos un poquito cómo están trabajando, sabemos que hay muchas pistas de salud que están implementando, ¿cuál es el despliegue que han logrado desde el área de deporte aquí en la capital de San Juan? Bueno, comentarte que en el transcurso de la pandemia, el año y medio que hemos estado, año y medio largo, parados, hemos estado, modificamos nuestra ordenanza municipal de deporte y hemos estado capacitando al personal y asistiendo con otras áreas del municipio. Esa ordenanza que se ha modificado a pedido de Emilio Estroqui, el secretario de Gobierno, Horacio Lucero, era trabajar todo lo que es el deporte social, la actividad física y la recreación. Así que estamos pura y exclusivamente en lo que es el deporte social y dentro de ese plan estratégico que presentamos con la ordenanza que se denomina Escuela de Vida, donde se enseñan los valores sociales, en la actividad física y el deporte nos dan eso, que se complementan a la educativa, a la familia, en fin. Hay diferentes programas. Algunos programas han quedado, uno, sobre todo el de pista, que ya se estaba haciendo, realizando, pero lo hemos mejorado cualitativamente en diferenciación de intensidades y así se abren otros diferentes programas que tenemos. También las escuelitas deportivas, por ejemplo, donde vamos con estas nuevas aperturas, vamos a abrir 23 disciplinas deportivas olímpicas que vamos a encargarnos de la introducción y el conocimiento del deporte, para luego, aquellos que sean detectados como talentos, pasarlo al Deporte Federado, que sigan su preparación y trabajo. Bueno, eso es importantísimo. Sí, sí, te estamos escuchando. Eso es importantísimo porque hay mucha gente que a lo mejor lo hace por hobby, que sus hijos están haciendo alguna actividad deportiva y a lo mejor tenemos un crack, un gran exponente que se puede explotar, que se puede conducir, que se puede disciplinar, para que tenga un desarrollo tremendo en el deporte, ¿no? Es un poco contribuir a todo. Lo definiste muy bien. Empezando desde la actitud y de viendo plataformas o políticas de Estado que te ayuden a ello. Esos chicos que hoy... La idea de Emilio es un niño, como todos lo sabemos, es un eslogan. Un niño haciendo actividad deportiva es mejor que un niño en la calle. Sí, totalmente. Pero es real, digamos. Es real y nosotros lo estamos comprobando. Aquello que estamos introduciendo al deporte mejora la calidad de vida, por lo que es en sí todo lo que es la práctica del deporte, pero también mejora las relaciones con las familias, mejora el tema psicológico. En fin, todos sabemos, además, en la pandemia aconsejaban hacer por lo menos 15 minutos de actividad física y es la vida sana. Hoy estamos muy contentos. Sabemos que el INDEC ha dado unas notas donde a San Juan lo coloca como primera en la provincia, en el país, con mayor actividad física, de cada 10, 7 personas. Bueno, esos datos no es por casualidad. Ahí se demuestra una política de Estado que se viene siendo implementada. Perdón, Roberto, eso te quería preguntar. O sea, pasa además de la voluntad de la gente, de la voluntad de los papás por llevar a los chicos, pasa por proyectarlo hacia adelante también, ¿no? Hacerlo, proyectarlo como política. Efectivamente. Así se debería hacer todo, tal vez, pero al menos en el deporte que estamos nosotros, los resultados están comenzando a ver después de que hay una clara política deportiva en la provincia, que está con su brazo ejecutor, el Jorge Chica, en la Secretaría de Deportes, y nosotros que vamos acompañando del municipio, en este caso ha pedido el intendente, todo lo que es la parte social, libre y gratuita, para toda la comunidad. O sea, vamos a empezar a notar, vamos a empezar a ver resultados en el alto rendimiento deportista, bueno, la cantidad de gente que hace actividad física, y en fin. ¿Por qué? Porque hay una política de Estado que se viene realizando y que eso tiene que perdurar en el tiempo para obtener resultados. Así que, muy contento con todo ello, y nosotros desde la capital, colaborando y trabajando conjuntamente con la Secretaría de Deportes, para el desarrollo de nuestra actividad y recreación deportiva en todos los rangos estadios, libre y gratuito, como te dije, en la capital. Roberto, me voy a salir un poco de aquellas personas que realizan actividad deportiva, que tienen posibilidades de desarrollarse deportivamente, a lo mejor en una alta competencia y demás. Te voy a hablar del ciudadano común, del que no hace absolutamente nada, quiere empezar a hacer actividad física, qué posibilidades tiene, porque por allí decimos, bueno, a ver, yo ya ni me acuerdo cómo elongar, después en la noche me dan calambres, no sé cómo hacer, me voy y me junto con dos amigas, vamos a caminar y terminamos a calambras enteras. O sea, ¿cómo puede hacer la gente para tener alguna orientación, utilizar a lo mejor esas pistas de salud y empezar a tener una actividad física con aprendizaje que a lo mejor les cambie la vida, que seguramente les va a cambiar la vida? Efectivamente, y muy buena tu pregunta. En el caso de personas que vienen en capital o cercanas a capital, que están invitadas también, como el caso de dirigirse al municipio capital, la dirección de deportes, ahí les van a facilitar todos los lugares que se están abriendo y que seguimos abriendo. Comenzamos con 20, hoy llevamos 35 y nuestras expectativas eran 40 y ya las estamos superando con la cantidad de inscripciones que estamos haciendo día a día. A través de ello le ofrecemos los diferentes programas, inclusive de discapacidad, para ver en los diferentes distritos que tenemos en capital la cantidad de acciones que estamos haciendo para que aquella que le quede más cercana se acerque, es libre, gratis, y encima con profesores idóneos, preparados, son por la educación física. Entonces, buscando la calidad de la persona, el bienestar de la persona, de cuidarla en su plenitud. Es decir, es la actividad física más todo lo que lleva a eso, la parte psicológica, la parte motriz, en fin, por eso te digo, estamos trabajando fuertemente con el adulto mayor también, y bueno, a medida que no hay miedo... Incluso para el que está solo, ¿no? En casa a lo mejor también está bueno, salís, conocés gente, se ponen de novio, pasa de todo. Sí, sí, porque es social, ¿o no? Pasa de todo, bueno. Pasa de todo, sí. No, está bueno, la verdad que está bueno, vienen los días lindos, hay que aprovecharlo para hacer esas caminatas, salir a la noche a pasear. Aparte, ¿sabés qué? Esto entre nosotros, y que no nos escucha nadie, le robamos a los delincuentes, ¿viste? Porque le ganamos el espacio a los delincuentes, porque cuando la gente gana las plazas, gana estos lugares, y lo ocupa, y está todo el tiempo muy lleno de gente, y el delincuente queda marginado totalmente, lo vas corriendo, lo vas sacando. Yo voy a que, Roberto, siempre se relacionó a las, diríamos, o sea, las actividades que programa o que propone una municipalidad es la zumba en la plaza, es un personal trainer y nada más. Pero ustedes, con esto de las escuelas de vida, por lo que veía, han ido metiendo distintas disciplinas que no era común que lo organizara una municipalidad, ¿me entendés lo que digo? Sí, sí, es la idea. Por eso te digo, primero es llegar a todos los rangos estadios. Segundo, ir diferenciándolo y mejorándolo en lo cualitativo, como en el caso de pistas. Y después creando cosas nuevas, programas nuevos, que perduren el tiempo y que sirvan como inclusión, sobre todo de los chicos. Así que, contento, muy contento, con mucho trabajo ahora, pero bueno, estamos para eso y no hace muy bien hacerlo. Roberto, hablamos de si te interesa, te gusta, te querés sumar, que vayan, que concurran de cualquier edad. Tenés que inscribirte antes, vas y te podés incorporar ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer antes de poder ir o podés ir y directamente participar? No, hay que, es decir, si vas caminando y ves una plaza cercana a tu casa, que están los chicos haciendo las actividades, te vas y te sumas, te presentas con la profesora y te sumas. Ella te va a pedir una cartilla, te va a pedir los datos, porque a todas esas personas le hacemos un seguro. Entonces necesitamos los datos de la persona. Es decir, que lo podemos hacer vía WhatsApp, vía teléfono, o también a donde estén funcionando, te acercas y hablas con la profesora, ella te hace toda la inscripción. ¿Les piden un certificado médico o algo, Roberto? Claro, sí. Ahora estamos gestionando también eso, porque por ahí se pone complejo eso para las personas. Muchas veces las personas no pueden ir a un médico, le cuesta conseguir eso, la cartilla, pero sí nosotros la necesitamos. Así que con salud del municipio, con el doctor Julio Nacif, estamos gestionando la posibilidad de eficientizar y agilizar ese trámite. Pero bueno, es un pequeño... son cosas necesarias por si pasa algo. Claro, sí, un resguardo tiene que tener el municipio, que es el organizador, diríamos, ¿no? Exacto. No sabemos cómo va a reaccionar el cuerpo de cada persona ante una determinada exigencia, pero hay alguna pista si el diagnóstico médico te lo da. Claro, sí. Sí, sí, sí. Acuérdate que sobre todo lo que nosotros queremos es mejorar la calidad de vida y no perjudicársela. Así que estamos muy contentos, los invitamos y quiero agradecer especialmente a ustedes por estar cerca de la comunidad y por permitirnos a través de lo que ustedes hacen que les llegue esto a la gente que muchas veces no lo saben. Entonces, les sirve para esto, para que todos, en definitiva todos contribuimos a que tengan una mejor calidad de vida en nuestra provincia de San Juan. Roberto, muchísimas gracias por esta comunicación y que tengas un gran día y un muy buen fin de semana. Gracias a ustedes, muy amables. Adiós, hasta luego. Pasaba el director de...